La Figuiente del Adolescrito La Figuiente de la figura La Figuiente del Adolescrito El Adolescrito Soy Laura De Betach, escritora, desde hace casi 100 años o cerca. ... y aquí estamos. Bueno, yo creo que me marcaron varios libros es decir, antes que nada me marcaron los cuentos que me contaron que yo tenía dos cepas, dos caminos el de mi papá inmigrante que traía toda la mitología del cruce del mar y de la guerra del 14 y el de la gente del pago del litoral que no podían decir dos palabras sin referirse a alguna superstición bueno, como el lobisón, la solapa, en fin el pombero, todas esas cosas que en general se usaba mucho para asustar a la gente después, con respecto a los libros bueno, el más importante, creo yo, que fue Pinocho que de la cepa de mi papá no hay inmigrante que no haya venido, creo yo, sin su Pinocho y yo aprendí a leer con Pinocho desde antes de ir a la escuela no el de Walt Disney la versión de Walt Disney me indignó aunque yo tenía cuatro o cinco años cuando él lo hizo porque no tiene nada que ver con el Pinocho que yo conocía y que después tradujimos con Gustavo Roldán bueno, yo creo que tuve personajes según etapas de vida cuando era chica estaba enamoradísima pero de un personaje del cine de los llamados episodios en aquel momento esos episodios quedaban serían series de hoy pero terminaban cuando la carreta se estaba cayendo al precipicio ahí terminaban entonces para comenzar la próxima semana retomaban desde que la carreta se estaba cayendo y veíamos cómo se salvaba así que todos nos íbamos a casa con la expectativa pero en aquel momento existía el murciélago y Robin no era Batman era el murciélago y Robin y a mí me encantaba el murciélago Robin no lo vi los vi después de un tiempo en esta en TCM que suelen pasar esas cosas y realmente me reí tanto me reí tanto de lo que me gustaba que no lo podía creer y en la actualidad de los personajes así me gusta mucho por ejemplo el varón rampante de Ítalo Calvino que es una novela maravillosa que yo creo que todo el mundo debiera leer y me gustan las novelas policiales de aberturas y de suspenso pero no de sangre sino de deducciones con cuestiones sociales y hay una que es una serie de televisión pero que está hecho el libreto por el autor del libro que es Andrea Camilleri que nos peleamos con mi hija por los libros y el personaje es el inspector Montalbano que es un detective fuera de serie y que se llama Montalbano por como un homenaje que le hizo Camilleri a Pérez Montalbán de España que tenía a su detective Vázquez me parece que se llamaba sí y ese es un problema porque a mí me gusta marcar los libros desde que me redimí de cierta cosa que era doblar la hoja ahí tengo estaba mirando mi biblioteca todos los libros están con las hojas dobladas para arriba y para abajo y no puede ser pero yo era así no tenía la paciencia de andar buscando si estaba en el campo le ponía una brisna de pasto es decir en la vacación en verano si estaba los señaladores son en realidad bastante más modernos contando mi edad entonces yo le ponía cualquier cosa papelito boletas mucho boleto de colectivo aunque yo no podía leer en los colectivos porque me mareaba pero siempre andaba con los libros y cuando me daban el boleto señalaba ahí para mí es la noche y la siesta pero tiene que ser en la cama ese es el tema entonces yo a veces me quedo leyendo hasta la santa hora y después en la mañana no me levanta nadie y en el momento no digo nada porque yo soy medio no me gusta hacer lío pero me duele me duele porque siento que esa persona no ha comprendido lo que es un libro y la lectura y no me ha comprendido a mí y desgraciadamente he tenido mucho a mucha sustracción llamémosle de libros y como yo tengo mala memoria no anoto etc me faltan cualquier cantidad de libros con Gustavo prestábamos muchísimo porque a nosotros nos prestaron cuando estudiamos no teníamos una moneda y no podíamos comprar los libros pero no nos gustaba estudiar en apunte estudiamos juntos entonces teníamos muchos amigos que estaban en mejores condiciones o tenían los libros y nos prestaban así que después nosotros queríamos prestar como para devolver un poco esa solidaridad y no siempre nos iba a bien y yo creo que muchos no pueden faltar muchos pero por ejemplo las poesías de Pablo Neruda y de los poetas más importantes de España y Latinoamérica ¿no? no sé yo Lorca este San Juan de la Cruz los voy a decir así salteaditos Nicolás Guillén César Vallejo este bueno y ahora lo tengo muy presente a Hellman ¿no? sí para mí también otra importante es Emily Dickinson bueno mi mesa de luz en este momento es una especie de pira porque así deben hacer las piras para quemar los libros yo tengo experiencia en ese tipo de cosas pero esta por suerte no se va a quemar lo que pasa es que estoy en una etapa de mucha curiosidad simultánea y además de relecturas y además me han regalado muchos libros y para que no para no olvidarme los concentro todo arriba de mi mesa de luz y cada dos por tres se cae todo al suelo con lo cual los vecinos de abajo deben pensar que hay un terremoto pero bueno eso entre esos libros están este Ray Bradbury para releer algunas cosas muchas cosas de ciencia ficción que yo una vez había leído un cuento no me acuerdo al autor porque no es nada conocido simplemente que a mí se me quedó prendido como un abrojo en el corazón ese cuento y no ese fue esa fue una revista que digámoslo con educación me la sustrajeron y yo quería estaba vieron cuando uno se obsesiona y quiere leer y quiere leer entonces le cuento a mi hijo un día por teléfono te acordaste al cuento porque todos leíamos lo mismo en aquella época era de la revista Minotauro que tenía cuentos muy lindos este ay como como me gustaría leer un cuento que se llama El pato de las estrellas bueno cuando vino me lo trajo de Barcelona bien usadito y ahí lo tengo bueno yo creo que no es decir según para qué los libros hay de todo el libro de estudio el libro de de lectura solitaria el libro para meditar para disfrutar no sé se entiende que una persona de mi generación considere que no que no se va a reemplazar creo yo sí que puede prestar un beneficio importantísimo el hipot y yo estaba con ganas de comprarme uno para momentos especiales por ejemplo yo en este momento de mi vida desgraciadamente tengo que andar por muchas salas de espera entonces ahí me encantaría tener un hipot o para un viaje que a veces nos íbamos con Gustavo y teníamos que llevar una valija con qué sé yo diez libros cada uno ya eso era dejar ropa y bueno eso creo que puede ser interesante en este momento son libros que a mí se me han quedado prendidos nunca uno nunca uno porque es como que hacen una cadena se van no sé por qué extraño hilo se van uniendo unos con otros este hay un libro que se llama las correcciones un autor norteamericano muy muy interesante después este las cenizas de ángela de Frank McCourt muy interesante la construcción de una vida docente rica este en Estados no en Estados Unidos sí en Estados Unidos pero en realidad viene de una pobrísima Inglaterra este es una persona que uno no entiende cómo llegó a ser lo que hizo es hermosísimo el libro y un libro que se llama Seda de Alessandro Barico italiano joven y una autora que no me voy a acordar el nombre y no tengo el libro acá porque se ve que son de los cuando yo me entusiasmo los presto que es la elegancia del erizo que se hizo hace poco la película pero no tiene mucho que ver con el libro ese libro es hermosísimo de Alessandro